Noticiero, enlace en Magazine. Ahora, el apoyo que se va a dar a través de FAMP solo será 98 proyectos productivos para 98 personas, esto es el beneficio de 98 familias. ¿Realmente es equitativo para la necesidad? No, no, nunca será, hay menos con 98 proyectos, lógicamente que no. Siempre se estará propugnando para que haya muchos más proyectos para la gente del campo, para la gente que migra, para la gente que vivimos aquí inclusive, pero no necesariamente con una cantidad de proyectos así que vaya a resolver. ¿Cuál planteamiento adicional o de emergente estratégico podrá hacerse a través de la Comisión de Antecciones Migrantes, señor, para poder de alguna manera buscar desequilibrar esta situación? En el caso de Durango, nosotros como la Comisión de Atención a Migrantes estamos proponiendo la creación del Instituto a Migrantes, precisamente. Habremos de acudir con ellos a Chicago, a Los Ángeles, a otros lados para organizarnos y lógicamente cuando sí sea necesario el Instituto de Atención a Migrantes tenga holgura, tenga prácticamente cómo hacerle para así resolver. Finalmente, señor, ¿qué hay precisamente de que se genere o que se cree el Instituto? La última reunión se quedó en que iba a trabajarse sobre esto, pero ya se tiene una fecha, porque viene el 18 de diciembre, el Día del Migrante Duranguense, y bueno, las comunidades en el exterior esperarían una respuesta positiva en este aspecto. Hay análisis técnicos, hay análisis técnicos de cómo se pueda o se deba de generar el Instituto a Migrantes, pero también, lamentablemente, no tenemos nosotros la creación del Instituto a Migrantes de aquí al 18 de diciembre, por supuesto. No va a tener ahí, va a ser ahorita como están las cosas, atendiéndose, pero déjeme decirle que va para adelante. Ahora, está usted bien informado.